Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mucho gusto a todos. Buenas noches. Verlos a todos, a los que pueden ver, a los que están conectados también, qué bueno que estén por acá. ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, me alegra mucho entonces. Entonces vamos a continuar con la clase. Where did we stop yesterday? Does someone remember? ¿Alguien se recuerda dónde nos paramos el día de ayer? ¿Alguien lo recuerda? No? No one? No one. No one? Okay. ¿Terminamos los plurales? ¿Sí? No. No. Yo recuerdo que sí terminamos plurales, ¿verdad? Sí. Terminamos los plurales. Okay. Bueno, antes de comenzar con la clase, ¿alguna duda, pregunta con la plataforma virtual, algún ejercicio? No, ¿todo bien? Estamos todo blue. Okay. So, everything is blue, right? As you were explaining to me. So, we finished the spelling rules, right? Terminamos las reglas del spelling. ¿Estoy en el correcto? ¿Terminamos la pronunciación? ¿Terminamos la pronunciación? ¿Estoy en el correcto? ¿Estoy en el correcto? ¿Estoy en el correcto? as far as i remember if my memory well doesn't play with me right around with me so i don't remember that we studied this or we did right yes okay so this is the pronunciation that we have here right that it would be the plural nouns these are the plural nouns uh pronunciation is that is this one right is 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 this one is and this one is what happens with the boxes that you have under them in each of the boxes as you might be able to see there are some letters from the alphabet and there are some combinations of letters this means that if there is any word that is ending or has at the end one of these letters you are going to pronounce with is is or is or is right in the case of the boxes that are under each one of these letters you have letters or combinations of letters right that means that if a name or a verb or a verb is ending in one of these letters or at the end one of them is present here is something that if you learned that you won't have any problem in single present tense right to pronounce the s at the end of the verbs so if you learned this and if you remember it you won't have an inconvenience on and as well the rules for the spelling in the plural nouns is this are the same rules with some of them to form the verb be in the third person singular in this case, right, if you learn them you will win a great advantage for your next module why? because this same pronunciation or the same combination of letters is to pronounce the verbs in the third person in the present simple de igual manera las spelling rules son las mismas para formar los verbos en tercera persona en el presente simple entonces si ustedes las recuerdan van a ganar muchísimo muchísimo verdad para que ustedes puedan tener algo ganado para su próximo módulo now i wish that you can hear something right that is um from the book from the same book not from the virtual platform but is uh from the same book and here we have something about the endings right the plural endings in the plural endings uh you will hear just a record right you will hear a record to listen each of the pronunciations to listen each of the pronunciations right okay so let's see vamos a ir este un recording para cada una de las pronunciaciones please pay attention it takes just one minute it's the most okay please let me know if you're able to listen page nine exercise size four pronunciation si okay yes okay thank you plural s endings part a listen and practice notice the pronunciation of the plural s endings s equals z earring earring earrings phone phone phones book bag book bags s equals s desk desk desks laptop laptop laptops wastebasket wastebasket wastebaskets any questions so far about this preguntas 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 no no estamos bien ok podría poder poner como la pronunciación para poderla practicar sí con gusto vamos a ver vamos a ver vamos a ver a line-up notice the pronunciation of the plural s endings notice the pronunciation of the plural s endings s equals earrings 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 phones phones book bag book bag book bag book bags s equals s desk desk desks laptop laptop laptops wastebasket wastebaskets s or es s or es equals is pencil case pencil cases pencil cases class classes box boxes okay estamos bien hasta ahí yes 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 awesome so if everything is okay right so do you have any question about the pronunciation no questions about the pronunciation okay yes okay thank you Juan okay if there are no questions i'm gonna send it to you the audio right so you can have it on your whatsapp you don't have to download it right you can have it and listen it as many times as you want to so questions about this session preguntas de esta sección antes de que continuemos preguntas dudas dudas preguntas no okay no por el momento okay muy bien nosotros terminamos esta parte de los demostrativos correcto what's this what's this and so on okay yes yes teacher welcome so esta era la slide verdad de lo que estuvimos hablando this and that's for things that are near to you or if the people that you are speaking about it is near to you esta verdad no solamente es para utilizarlo con cosas también lo puedo utilizar con personas como por ejemplo cuando usted presenta a alguien verdad eh this is ricardo this is blanca this is maria this is uh ecwin this is adonai and so on verdad entonces yo tengo cerca a la persona yo puedo hablar acerca de la persona entonces eso se utilizan también con personas no solamente con objetos o cosas verdad en el caso acá de la comida yo tenía hambre por eso puse comida a ver a sandwich so let's see um questions so far or everything is okay preguntas hasta acá o estamos bien estamos bien estamos bien excelente so que le pasó a esto vamos a continuar entonces ya practicamos y vamos a ver un poco acerca de las preposiciones del lugar thank you noelia thank you for everyone that is telling me here in the chat so let's see who likes to be k and who likes to be joe aquí le gustaría ser k y aquí le gustaría ser joe okay thank you blanquita and thank you rebeca so rebeca you are going to be k and blanca is going to be joe then we are going to change for blanquita it's going to be the waiter okay y de nueva cuenta va a ser joe verdad entonces ahí va a hablar un poquito bastante blanquita lo siento mucho necesitamos a alguien más okay entonces en el primero yo sería joe y después va a ser el waiter porque aquí hay un waiter entonces siempre va a seguir usted siendo el waiter verdad y va a seguir jugando el el rol de joe perfecto coach okay pueden comenzar los micrófonos son todos suyos oh no where are my third case relax case are they in your purse no they're not they're gone i bet they're on the table in the restaurant excuse me are this your case yes they are thank you see it's no problem and is this your wallet um no it's not where is your wallet joe in my pocket wait a minute that is my wallet okay thank you very much these people miss everything like me right so this one keys keys the keys keys but it's not kisses o keys verdad el keys es el beso keys keys verdad el otro es keys 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 y este es keys keys tengamos cuidado con ello por lo demás todo muy bien bien hecho buen trabajo that applause is for you so let's see questions so far about the pronunciation or vocabulary in this dialogue preguntas acerca del vocabulario de la pronunciación en este diálogo en específico oh no cuál no hay todo bien estamos bien hasta ahí alguien escribió en el chat vamos a multar por 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 los mensajes veamos todo bien sí ok si todo está bien vamos a continuar this one is to introduce the preposition of places right here this is what you have in the virtual platform about the preposition of places i bring it to you in el pocket ah el pocket es en este caso el bolsillo verdad los pockets son los bolsillos que nosotros tenemos en los pantalones llámese este un jeans o un pantalón formal también los pockets están dentro de los raincoats los raincoats son los abrigos para lluvia entonces dentro de los raincoats cuando usted lo abre tiene diferentes compartimientos esos compartimientos son los pockets así se le llaman son bolsillos el pocket es el bolsillo el pocket es el bolsillo ok thank you you're welcome here uh this is what we have right about the preposition of place these are the ones that you have in the virtual platform but i bring something for you so it can be just a little bit different than just this image so here we have where's the duck most likely the question that you are going to be using it will be where's the right it's going to be this one where's the donde está verdad donde está el que después de usted puede llevar cualquier cosa lo que usted quiera verdad where's the here i have the question where's the duck for example the first preposition is on on es sobre de acá este sobre de es sobre la caja si nosotros nos fijamos el perrito está literalmente asentado sobre la caja verdad on es sobre la caja y la respuesta a la pregunta nosotros podríamos quitar el artículo a y podríamos decir simplemente the duck is on the box verdad ahí va a depender de ustedes si ustedes este lo quieren poner así la pregunta es como les mencionaba where's the verdad donde está here we have let's continue same question right different preposition under right under as you may able to see the duck is completely under the hat este es debajo de verdad el perrito está debajo de el sombrero verdad so this one it will be the meaning of under right under there we got this one same question different preposition as you may able to see it is in right in is with something you have something on something right let's say it like that you got your purse and you put it in something right different objects en este caso el in es adentro de tiene usted su cartera y nosotros ponemos diferentes cosas pero la mochila o lo que usted ande cargando that one is in over same question different preposition over is with something doesn't touch right it doesn't touch what is over off en el caso de over es pasar sobre de este no toca la superficie on si toca la superficie entonces cuando algo está on literalmente está sobre una superficie este over es pasar sobre de ok alguien habló si no eh si solo probando el micrófono que no no me funcionaba ah ok disculpa no 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 hay problema no no hay problema no hay problema ok so this one right in front of as you may able to see the image pretty clear en frente de como pueden ver en imagen verdad bastante claro en frente de el perrito está en frente de el regalo este es para cuando algo está literalmente en frente de nosotros a una poca distancia verdad a una muy poca distancia veamos this one between right between de between is when you have something in your right and something in your left and you are in the middle right so this one the middle is en medio de en el caso de between es cuando usted tenga algo a su lado derecho a su lado izquierdo y de igual manera pues usted o cualquier objeto que esté ahí y está en medio de ellos pues es medio de verdad ese es el que tenemos en el medio de regalenme un segundito en lo que ustedes si están copiando eso solamente quiero ver algo que me han enviado alguien de ustedes permítanme ahora regalenme un segundito ah ok permítanme gracias muy amable por el tiempo que me regalaron ahí so here we have between right so this one as in the image right behind the pronunciation of this one is behind behind some people say behind and it's okay right as well so I say behind and the other one is behind right everything is okay in that case without when the pronunciation you can say behind or behind and this one as you may able to see it is detrás de en el caso de este la preposición es detrás de cuando algo está detrás de algo o usted puede estar detrás de algo entiendo no se preocupe este puede permanecer dentro de la dentro de la llamada gabriela no hay ningún problema y si usted tiene bien puede escuchar la parte donde empezó la tormenta verdad luego en lo que es en youtube verdad pueden verla en youtube la clase de nueva cuenta o si prefiere verdad y está desde una laptop y es tormenta eléctrica a veces es mejor cerrar los aparatos electrónicos verdad es bastante peligroso en una tormenta eléctrica y puede ver la clase en youtube pero de hecho comprendo perfectamente que el clima afecta bastante no se preocupen perdón teacher diga 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 las clases que hemos tenido las podemos ver en youtube si si no no es que no sabía perdón no 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 hay ningún problema si las pueden ver en youtube este dentro del correo electrónico que a ustedes les envían verdad también les envían déjenme ver si tengo acá algo para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo es de dónde tienen que ustedes buscarlo verdad para que lo puedan ver si se pueden ver a través de youtube dentro de la plataforma virtual déjenme confirmar porque si había algo diga yo he intentado verlas pero me aparecen como de todos los demás grupos verdad la verdad la verdad no he encontrado la no he encontrado la de usted si este entonces vamos a ver algo verdad dentro del correo electrónico este voy a intentar que ustedes lo miren y lo vean un poquito más grandecito de lo que es verdad dentro del correo electrónico es posible que ustedes encuentren esto en el correo electrónico cuando les envían su confirmación le van a enviar el url de su videoconferencia el meeting id por si entran con el id verdad si ustedes lo ven a bien a mí me gusta siempre entrar con los id el password de la conferencia el grupo de whatsapp que es un link directamente verdad no es que ellos nos agreguen a nosotros verdad sino que nos envían el link y a través del link usted se agrega y debajo de eso verdad obviando esto porque esto es para mí obviando eso verdad ustedes tienen esto lista de reproducción de youtube en esta lista de reproducción de youtube usted va a poder ver todos los videos directamente de la clase de nosotros verdad no de los otros grupos sino que directamente de la clase de nosotros este si les estoy mostrando otra página les he compartido este lo que es parte de mi correo electrónico para que ustedes sepan dónde buscar entonces el correo electrónico que ustedes recibieron debe de contener esto verdad el url del meeting etcétera más otras cositas verdad esto no porque esto para mí pero si esto si lo deben de contener si ustedes no tienen la playlist o no lo han encontrado en sus correos electrónicos se las voy a mandar ahí en la noche para que las puedan ver de hecho también en whatsapp en el mensaje que nos enviaron para unirnos a la reunión ahí también aparece el link donde podemos ver las clases en youtube así yo se los envía verdad por cualquier cosa que yo les decía aquí si alguien lo necesita y también en youtube ustedes lo pueden ver ahí a través del link y directamente el link de la clase de nosotros porque si hay más grupos entonces ahí pueden ver ustedes las clases para que no se pierdan ninguna o si quieren repasar algo verdad y no lo recuerdan pueden darle play adelantar y todo lo demás así que ahí estamos ya saben you're welcome so there we go behind right behind atrás de o behind pueden decir most likely is behind so here we have another one among right there was a game named like that so this one among right is entre right so el perrito está entre las cajas verdad está rodeado por las cajitas y él está entre las cajas ¿cuál es la diferencia de esto de between y el otro en between usted no tiene nada al frente sino que solamente está a los lados derecha izquierda derecha izquierda right right left however in among there are several around you hay bastantes cosas cerca de usted verdad entonces eso es entre el perrito está entre las cajas ok so let's continue next to right the duck is next to the ball this one you have either in the left or either in the right something right so that it would de a la parte usted tiene algo ya sea a la derecha o a la izquierda uno de los dos y eso significa a la parte next to right next to and that will be it questions about the prepositions pregúntese acerca de las preposiciones no everything is fine ok so learn the prepositions how do you use them and how do you have them because you are going to use it to give instructions right after all you are going to use it to give directions repasen las preposiciones tanto como ustedes puedan porque después de todo lo que van a hacer es con ellas dar direcciones verdad es bastante necesario y van incluir otras más le van incluir otras más así que let's practice y que le pasa esto que no pasa ok let's practice here we have right something about this our friend sir jokes right here we have his environment or the house right the living room of the house and we want to know where are jokes things to understand as cosas de jokes right we got the briefcase briefcase this very first one are you able to see it okay here we have the briefcase right briefcase the camera cell phone glasses newspaper the notebook umbrella and the wallet so around this image we want to know where are jokes things queremos saber donde están las cosas de joke so using the preposition of place I wanted to you that you can take at least three of the objects and that you can tell me where are they located I'm going to give you two minutes me gustaría que por favor y si vieran tres de los objetos buscaran tres de los objetos y me dijeran dónde están localizados les doy dos minutos para que lo puedan hacer lo pueden escribir o en este caso si ustedes gustan lo pueden solamente ver a dónde están cada uno de ellos y decirme verdad estamos buscando el briefcase la cámara el cell phone glasses newspaper notebook umbrella and the wallet pero antes de que comiencen preguntas acerca del vocabulario no todo bien el briefcase es en este caso lo que nosotros acá le llamamos el attaché y ellos le llaman es esto se me ha olvidado lo tengo en la punta de la lengua nosotros le llaman el portafolio gracias muy amable ellos le llaman el portafolio nosotros le decimos el attaché ok no les estoy tapando la pantalla no verdad pueden ver la imagen Sí Sí, genial Dos minutos Entonces para hacer dos minutos Choose three of them And tell me where are they located Within two minutes Cuando los encontremos Tenemos que decirle en inglés Donde está Y la respuesta tiene que ser It is El objeto que encontremos Y lo mencionamos ¿Dónde está? Sí, it is Usted puede decir It is on the table Por ejemplo Está sobre la mesa Usted lo puede decir así Si ustedes gustan Pueden escribir los tres que tienen Si se les hace más sencillo para recordar Escriban los tres que tienen Y así va a ser más fácil Para que los puedan escuchar En el caso de la cámara Por ejemplo Podría decir cámara It is On the floor Es piso, ¿verdad? No Sí On the floor Sí En este caso Ahí va a depender de ustedes Si quieren sustituir El objeto por It is Ustedes lo pueden hacer Si quieren decir el objeto Nosotros vamos a decir The camera Is ¿Verdad? The cell phone Is The glasses Are The newspaper Is ¿Verdad? Entonces Ahí va a depender Si ustedes quieren sustituirlo O simple y sencillamente Decir el objeto Pero el decir el objeto Recuerden que tienen que agregar El verbo B Que le corresponde Ok Teacher, ¿cómo sería Sofa? En inglés O sillón Sofa Sofa Así nada más Se escribe igual S S O F E Y se escribe igual Ok, thank you You're welcome Ok Listos Ustedes me indican Si están listos O todavía no Yes, teacher Si Ok Vamos a ver entonces Veamos entonces ¿Qué es lo que tenemos? Let's see The briefcase Who wants to participate? The briefcase Bueno, adelante Go ahead The briefcase Is on the table Thank you Thank you very much Good job What about the camera What about the camera? The camera In front of the television Is in front of TV The TV Ok, the television Thank you What about the cell phone? ¿Qué tenemos acerca del teléfono? Teacher The cell phone Go ahead Is on the table? Ok Under the table Just one second Si, dígame ¿Alguien habla? Si, yo Coach El de la cámara Bueno, yo lo había hecho The camera Is on the TV And the table No sé si está correcto Ok, la cámara Between the TV And the table Usted lo hizo Among Entre Yes Ah, ok Pero si sería Among Nosotros tenemos Que decir Entre qué cosas está Porque aquí sería O sea, the camera The camera Is among The TV The table And the bureau Right The bureau Es esto ¿Verdad? The bureau Entonces cuando está Entre ¿El qué? Son más de dos cosas Esto es un bureau Bureau Right Ajá Te pone libros Bueno, en este caso Discos de vinilo ¿Verdad? Por lo que se ve acá Etcétera Es un bureau Ajá Algo así Déjenme ver Porque es Una palabrita Es de nosotros Inglesas Se la voy a buscar Bien Porque es un bureau Pero es una palabra Francesa Para serles honesta Y no es una Una palabra Inglesa Tal cual Ya se la busco En el caso de Amon Este Era lo que Lo que yo les comentaba ¿Verdad? El Amon Es entre Cosas Entonces cuando usted Utiliza Amon Tiene que decirme Entre qué cosas está No solamente es entre dos Sino que es Más de dos Cuando es Between Es uno a la derecha Uno a la izquierda Eso ¿Verdad? Así sería Ajá Ahí podía utilizarse Between Entonces Sí En el caso de la oración Que usted me estaba Formulando Sería Between Porque me dice Que está entre la Verdad En este caso Lo tendríamos TV Y la table On the TV On the TV On the table Ajá On the table Sí 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 Diga, diga ¿Qué me iban a decir? Eh Pudo haber sido También The camera On the floor The camera Is on the floor Sí Usted lo puede decir También así Está La cámara Está sobre el piso ¿Verdad? También lo puede decir así Hay muchas maneras Dependiendo Cómo ustedes lo miren Que esté localizado ¿Verdad? Ok Sí Ok ¿Alguien más? Regáleme un segundo Porque Diga Ajá Dígame The Cell phone Under Of the table Is correct The cell phone Is under The table Sí Está correcto Está abajo Y solo vemos Una esquinita ¿Verdad? Solo vemos Una esquinita Algo Algo en este caso Bien Eh Bien Bien desorganizado Mr. Joe Es así Esta es la palabra Correcta Esta es la palabra Correcta Así se escribe ¿Verdad? Es así como se escribe Es el Brow 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 Ah Brow 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 Y a nosotros Al español Es esto Es Brow Nada más Es una palabra Francesa Adoptada Al Al Inglés Como lo es Toilet Toilet Viene del francés Toilet ¿Verdad? Que es el inodoro Tal cual Entonces el toilet Viene de esa palabra Francesa Toilet Entonces Para que ustedes lo sepan Hay muchas palabras Que vienen del francés Otras que vienen del alemán Y que tienen mucha similitud Van a encontrar Que el verbo Bailar Que es el verbo Dance Igual Se pronuncia En alemán Dance Dance ¿Verdad? Para ellos es el dance Es bien extraña La pronunciación de ellos Pero es Igualito Se oye igualito Dance Bailar Del inglés A dance Que es bailar También para ellos En alemán Así que Se van a dar cuenta Que inglés está compuesto De muchas cosas De verdad De bros ¿Y para decir afuera? De around Ok ¿Quién está poniendo ahí algo? Diga ¿Para decir afuera? Afuera Outside 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 Pero cuando algo está afuera Es outside Que por ejemplo Si yo salgo de la casa Yo estoy outside the house ¿Verdad? Y si fuera Como que Adentro de afuera Es in and out Digamos Solo para Cuando alguien está Fuera de la casa Ah I am outside the house Estoy fuera de la casa I am outside the house Yes Ok Let's see Ending with the burro Right With the burro That weird word In French But I didn't remember How to write it down So let's see We were doing the cell phone What about the glasses? The glasses On the radio The glasses Are On The radio Right The glasses Are On the radio Right Yes It could be On the radio Yes What about The newspaper The newspaper Is under The sofa It's under The sofa Ok It will be This one The newspaper Or it is This one The newspaper Is behind To On the table Or on the table It's behind The table Ok Behind Behind Briefcase Behind the briefcase Ok Si lo vemos así Si Estamos behind The briefcase On the table And it's on the table Right Good job Yes Bien hecho Vamos a ver El notepad El notepad Si The notepad Is Under The sofa Right The notepad Is under The sofa What about The wallet Teacher ¿Ese es la wallet O el notebook? What The notebook Is on the board On the bra It's on the bra Thank you The wallet Is under The sofa Right Yo esto lo veo Como un Definitivamente Estos dibujos No me gustan Yo lo veo Como un cuaderno I'm sorry Ok Let's see The umbrella What about The umbrella Umbrella Behind In the sofa Behind the sofa Ok Thank you So Any questions So far About this Preguntas Acerca de esto Preguntas Dudas Dígame What is wallet Wallet Es la billetera ¿Verdad? Esa es la billetera Sí Esa es la billetera Dígame ¿Cómo se pronuncia Detrás de? Behind o behind Behind El newspaper El newspaper Es el periódico Ok Thanks You're welcome ¿Alguna otra pregunta O alguien más? Dudas Comentarios Estamos bien La formulación La formulación La formulación de la oración Para este caso En alguna Una compañera Mencionó R Pero Digo La general Sería East Sí Es que Diga Continúe De glasses East De glasses ¿Alguna otra pregunta ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que He ahí Este El detalle Con los plurales ¿Verdad? Este es el singular Glass ¿Verdad? Pero este glass Se refiere Uno A un vidrio O dos A un vaso Dependiendo de lo que usted Este hablando Para nosotros Decir lentes Nosotros decimos Glasses ¿Verdad? Esos son los lentes Esta palabra Ya está pluralizada ¿Por qué razón? Porque los glasses Son en parejas ¿Verdad? Es para ambos De nuestros ojos Entonces Todo aquello Que viene en parejas Usted lo tiene que pluralizar Sí o sí Los pantalones Los zapatos ¿Verdad? Los chores Etcétera Todo aquello Que viene en pares Pues uno lo tiene que pluralizar Y es allí Donde nosotros Nos vemos forzados A utilizar el R Esto Para que ustedes lo sepan ¿Verdad? Se llama Subject There Agreement ¿Verdad? Eso sí Eso es lo que se le llama A esta parte ¿Verdad? De lo que es La La gramática Cuando nosotros Tenemos un sujeto Y el verbo ¿Qué quiere decir esto? Mi sujeto Debe concordar Con mi verbo Si mi sujeto Es plural Mi verbo Debe de ser plural Si mi sujeto Es singular Mi verbo Mi verbo Debe de ser Singular También Entonces Tiene que tener Una concordancia Por esa razón La compañera Cuando dijo Los clases Ella dijo Are Ahora bien Pueden ustedes Hacer la sustitución Si nosotros Ya supiéramos De qué es lo que Estamos hablando O a qué nos Estamos refiriendo Vamos a pretender Que en la oración Uno ¿Verdad? Vamos a llamarla Esta oración Uno En nuestra oración Uno Nosotros estamos Hablando de un vaso Y ya no queremos Repetir Glass Entonces Nosotros Sustituimos De Glass ¿Verdad? Este Voy a ponérselos En otro color Vamos a ver Un verde Y le vamos A hacer Un underline ¿Verdad? Si nosotros Decimos De Glass ¿Verdad? En este caso El vaso Y ya sabemos Que estamos Hablando de un vaso Ya no tenemos Por qué Nosotros Volver a repetir De Glass Nosotros podemos Hacer la sustitución Por el pronombre It Que sería este ¿Verdad? It Entonces ya Usted lo puede Sustituir Sin embargo En la oración Número 2 Lastimosamente Nosotros no tenemos Un pronombre Que se refiera A cosas O animales En plural Entonces acá Nosotros Para poder Sustituir Nos vemos Obligados a utilizar El más cercano Que sería They Entonces es They Are ¿Verdad? Entonces ahí es donde se genera una sustitución En la oración Usted podría decir ¿Verdad? Where are the glasses? La pregunta era Where Where are the glasses ¿Verdad? Y aquí Pues me está preguntando Por lo que son los lentes Ya sé de lo que estamos hablando Si yo No le quiero repetir The glasses ¿Verdad? En este caso The glasses Are On the table Digámoslo así ¿Verdad? Yo sé que no están ahí Pero para efecto de algo On the table Yo le puedo decir esto Pero si yo no quiero repetir The glasses Simple y sencillamente Incluso hasta lo puedo contractar Y decir They Are They Are On the table ¿Verdad? They Are On the table Ya sé que estoy hablando De Los glasses Entonces es ahí donde se genera la sustitución ¿Verdad? Ustedes pueden jugar con las sustituciones Siempre y cuando Entre El ¿Verdad? Entre el emisor y el receptor De una conversación Se sepa de qué están hablando Y están hablando de lo mismo Entonces ahí es donde usted puede generar Una sustitución completamente No sé si ahí les aclara un poco la duda Con respecto a esto Sí, mucho Gracias Ok ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Ok ¿Duda, pregunta? No ¿Estamos bien? No Ahí estamos Ok Qué bueno Me alegra entonces Por favor Practiquenlas Lo más que puedan Porque van a llegar En el módulo número 3 Probablemente A dar direcciones Entonces Para dar direcciones Pues nosotros Las ocupamos bastante Las preposiciones del lugar Acá ¿Verdad? Nosotros decimos ¿Y a dónde estás? Le dice alguien No sé Le decimos nosotros ¿Verdad? Yo soy una de esas Hay un palo rosado Una casa morada Eso decimos nosotros Así que No podemos Seguir así Al menos en el inglés So we are going To get started In session number 3 It is Where are you from Vamos a comenzar La sesión número 3 Que es ¿De dónde eres tú? ¿Verdad? O de qué país Provienes ¿Verdad? En este caso So here we are going To have A conversation Between Tim And Jessica Who would like To be Tim And who would like To be Jessica ¿A quién le gustaría Ser Tim? ¿Y a quién le gustaría Ser Miss Jessica? ¿A quién le gustaría Yo, Tim Ok Thank you Y Ricardo Can you be Jessica? Is that ok? Alright So go ahead You might substitute Your names Right Ustedes pueden sustituirlos Por sus nombres The microphones are yours Go ahead Ok Are you from California Ricardo Ricardo Well My family is In California Now But we're From Korea Original Oh My mother is Korean From Seoul Are you from Seoul? No No We're Not from Seoul We're from Dejeune 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 So Is your first language Korean? Yes it is Ok Thank you very much Good job Right Seul That one You're going to pronounce It sounds Seul Right In Spanish Seul Se lo pronunciamos Tal cual en el español Seul Questions About De pronunciation Or the vocabulary You did a good guy Se lo hicieron muy bien Chicos Thank you Original Original Ah Originally Originally Okay Originally Originally Yes Thank you Sería Lee Verdad Como que ustedes Estuvieran mencionando El apellido Lee Verdad Muchos lo tienen Originally Lleva como un pequeño acento Acento Perdón En Na Original Original Si La mayor fuerza de voz Está entre la N Y la A Ahí es donde lleva La mayor fuerza de voz Yo tengo una duda Si Dices Seul 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 Si usted me dice Seul Me estaría hablando Del alma Verdad Seul Sería el alma Por eso decía Seul Seul Si es Seul Sería el alma Verdad Seul Seul You're welcome But Coach Leng 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 If you're afraid of language Most likely Se escucha como language Go ahead Where Where from Dijon Que Dijon Que Es Dijon 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 Es Una Ciudad Bueno Ellos no lo mencionan Como ciudad Sino que Creo que ellas Son provincias En Asia No estoy muy muy segura Es una provincia Es un nombre propio De una provincia Si no estoy mal Informada ¿Verdad? Es una ciudad O provincia No No recuerdo En Asia Cómo se dividen Si Si ciudades O provincias Alguien me ha preguntado Por Bat Este no es Bat ¿Verdad? Que eso es otra cosa Esto es Bat Bat No Bad De malo Sino que Bat ¿Verdad? Bat Es un pero ¿Verdad? Bat Es pero Eso se llaman Interjections Lo vamos a ver Un poquito más adelante También ¿A dónde es que está? My family But Aquí En esta parte de acá Este bat Es un pero ¿Verdad? We are from Korea Originally Right Korea Korea ¿Verdad? Korea Suena bastante La T ¿Alguna otra? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No Ok Muy bien Entonces Vamos a continuar Vamos a continuar There we go What do we have here? Ok This is something That we have already Study Right Esto es algo Que nosotros Ya estudiamos Que es Negative statements Just no Questions Here We study In this case About The simple Present of The B And we are Going to do Just a quick Recap On it Right Vamos a hacer Un pequeño Repaso En ello Y es De acerca De las Preguntas ¿Verdad? Las preguntas Como ustedes Ya lo conocen En este caso Son bien Fáciles De formular Si yo tengo Una Una oración ¿Verdad? Veamos She is From Colorado She is De Colorado Right This is my Statement In affirmative How can I do The negative Cómo puedo hacerla Negativa Alguien que me Indique She is not She is not She is not She is not From Colorado She is not She is not Is she not Okay Okay From Colorado And what About my Answer How can I Answer Okay You can answer As a positive Yes She is She is She is She is She is She is And she is not Right Ahí depende Si ustedes Desean hacer Lo que es La La conversión O no Hacerla ¿Verdad? Si ustedes Quieren hacer La contraopción O no Hacerla Eso depende De ustedes So those Ones Are the ones That we Have Now We are Going to Study As well The WH Ones Vamos A estudiar Las WH Preguntas Here The question That we Are going To use Is The where With the WH Questions The formula Is the same Let's See About the Formula Veamos Acerca De la Formula Let's See A little About the Formula The formula Is simple Is the WH Plus The verb V In this Case Plus The subject Right Plus The complement And Plus The famous Question Mark That we Must Not Forget It Esta sería Como que La fórmula De su Pregunta WH Para todas Cualquier WH Pregunta Que usted Va a Hacer Sin embargo Con respecto Para tener Un poquito De lo que Estamos Ya tenemos Acá El ejemplo Tenemos She's From Colorado Since I have This Example The WH Question That I'm Going To Use Is Where I'm Going To Use This One Is 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 From That Que es Como mi Complemento Where is She from Where is She from Si usted Desea Si ustedes Gustan Pueden hacer La contracción Where is She from Where is She from Where is She from Si ustedes Sienten que Me traba La lengua Mucho Verdad Diche Ahorita Entonces Hágalo Completa Where is She from Where is She from Recordemos Fuerza de voz En la WH Question Where is She from Where is She from Where is She from Eso le va a Decaer un Poquito El From Where is She from Y nos Vamos a Ir un Poco Hacia Abajo Verdad Con Respecto A Esto Entonces Ustedes La Pueden Ahí Pues Irla Manejando De la Manera En la Que Ustedes Más Les Convenga En Cuestión De Pronunciación Que Ustedes Sienten Cómodos Verdad Y Esta Sería La Fórmula Con Respecto A Cualquier WH Pregunta Que Ustedes Llegas A Tener Preguntas Acerca De Esto Preguntas Dudas Where She From Que Significa Ellos De Donde Es Ella Y Si Quisiera Preguntar De Donde Son Ellos Ah Entonces Sería Where Are They From Where Are They From Ahí No Lo Podemos Contractar No Se Lo Recomiendo Hay Gente Que Si Hace La Contracción Pero La Verdad Es Que No Es Correcto Verdad Where They From Entonces Este No Where They From No Se Lo Recomiendo Si Se Puede Pero Yo La Verdad No La Recomiendo Mucho Verdad Where They From Where They From Where They From Where They From ¿Ustedes Se Sienten Seguros De Utilizarla? Go ahead For The Pronunciation But If Not In The Mid Time Produce The Whole Form Pero Si No En El Entretiempo Hay Que Producir Todas La Formas Eso Sería Mi Recomendación ¿Alguna Duda? Pregunta? Diga Go ahead Se Parece Mucho Este Day Al Day De Día ¿Cómo Lo Puedo Diferenciar En La Pronunciación? Ah Day And Day Fíjese Que Estos En Day Y El Day 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 Ahí Depende De Lo Que Usted Esté Hablando Porque Ellos Son Se Laman Homófonos Hay Palabras Que Que Son Iguales En Su Pronunciación Se Laman Homophims Y Cuando Son Homófonos La Única Manera De Diferenciarlos Es Saber De Que Yo Estoy Hablando En Ese Momento ¿Verdad? Yo Voy A Saber Por Lo Que La Persona Me Está Expresando No Hay Otra Manera Si Ahí Es Gracias Trabajo You You Lo Te Entiendo Ok Más Dudas Preguntas Fíjense Que Ya Les Tome Bastante Tiempo Dos Minutos Extra Perdonenme No Si Hay Más Dudas O Preguntas Antes De Que Nos Retiremos No 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 Ok Si no Hay Más Dudas Si no Hay Más Preguntas Descansen Passen Buenas Noches Cualquier Consulta Duda A Whatsapp Y Nos Vemos Mañana Take Care Relax Bye 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 Bye